En vivo el trabajo de un artista, esto es dificilísimo, porque lo tiramos así nomás y es sacar a alguien. Soy muy de tocarme el pelo así. No, no, no me digas cómo sos, hacelo. Ah, sé. Bueno, ¿qué querés que hable? ¿Qué querés que diga? De tu novio, que estás todo hablando. Hablo mucho de mi novio, puede estar así re enamorada. Habla muy rápido, Martín. Hablo muy rápido. Ah, eso hablo muy rápido y no me roba cuando hablo. Hazle el teléfono, hazle el teléfono, hazle el novio. Mi novio es chaqueño y qué es, tiene un... Mi novio es chaqueño, no, no, no. Es re lindo, es todo así musculado. A ver, dale, hablame atrás. Bueno, mi novio es chaqueño, es de ahí todo musculoso, hermoso, me encanta. Cuando se entran todos los vacaciones, están con mis hermanas y con mis mejores amigas. ¡El aplauso para Martín, no, 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 no.